Bienvenidos nuevamente al análisis mundialista aquí en el canal, bienvenidos a todo el repaso del mundial. Hoy con tristeza, hoy con pena porque ya tenemos a las primeras cuatro selecciones eliminadas del mundial. Son Arabia Saudí, Egipto, Perú y Marruecos. Y a las tres primeras selecciones clasificadas ya matemáticamente, Rusia y Egipto en ese grupo A y Francia, después de su victoria contra Perú matemáticamente ya están en octavos. Y especialmente me gustaría señalar a Egipto, a Marruecos y a Perú. ¿Por qué? Porque su eliminación me ha parecido especialmente dolorosa. Creo que son dos de las selecciones que hasta la fecha mejor han jugado a fútbol. Dos selecciones que hacía mucho tiempo que no estaban en un mundial, que habían peleado mucho, que les había costado muchísimo entrar en Rusia 2018. Y yo creo que lo han merecido, que lo han demostrado, que son grandes selecciones. Pero su falta de gol, que ha acompañado a realmente su buen juego, pues al final les ha hecho irse eliminados tras solo dos partidos en este mundial, dejando eso sí muy buenas sensaciones. A mí Marruecos me ha parecido una de las selecciones que mejor ha tratado la pelota. Siempre con el balón, combinando con grandes jugadores como Belanda, como Zille. No ordenan rabata, ha hecho un auténtico mundialazo, pero les ha faltado el delantero. Y esa falta de gol, al igual que a Perú, que ha sido una selección más voluntariosa, con mucho más trabajo, las ayudas defensivas eran realmente emocionantes, con jugadores como Advíncula, que lo han dado todo, como Carrillo, desbordando siempre por banda como un extremo puro. El gran capitán Paolo Guerrero, que ha demostrado por qué le echaban tanto de menos. Jugadores como Cristian Cueva, que para mí ha hecho un despliegue físico impresionante. Más allá sí, es verdad, ese penalti que falla, pero creo que lo ha hecho muy bien. Y tanto, ya digo, Perú como Marruecos, que estaba en el grupo de España, han dejado muy buenas sensaciones. Y precisamente España, el próximo rival de Marruecos, nos dejó a todos, y va a ser el primer partido del que hable, un poco fríos en el partido contra Eran. Me explico, porque realmente yo era el partido que más temía, es cierto que Cristiano Ronaldo y su Portugal es una grandísima selección, era la cabeza de serie en el grupo, pero Irán, una selección de este tipo, son las que más le cuestan a España. Selecciones muy bien trabajadas defensivamente, selecciones que se cierran desde el minuto uno, visteis esa línea con cinco defensas, con Sardar Asmun, que era el delantero centro, retrasado por detrás incluso de la pelota, con Alirreza Jahan Bakash, el máximo goleador de la Liga de la RDB, de la Liga de Holanda, suplente. O sea, una barraca de escándalo. A España le cuesta muchísimo esas selecciones, y yo precisamente para estos contextos, es para lo que pedía a Lucas y a Asensio. Lucas fue titular, no me gustó, creo que chocó demasiadas veces con Carvajal, se metía por zonas que a lo mejor no le correspondían, y no benefició esa correcta fluctuación del juego por fuera en España, y Asensio entró quizá un poquito tarde, aunque tampoco pudo mostrar mucho. Sí me gustó Isco, asumiendo el peso del equipo, asumiendo que realmente ya es el capitán general de España, con un Iniesta que, bueno, poco a poco va perdiendo gasolina, Silva no estuvo bien, yo creo que Isco es la gran esperanza del fútbol de España que tiene que llevarse a cabo en este Mundial. Lo que sí que me gustó también fue Diego Costa, ¿eh? A mí me ha callado la boca, no tuvo un grandísimo protagonismo durante el partido, pero marcó el gol que nos hacía falta. Al final lo que tenemos que hacer es marcar goles. A España siempre le cuesta marcar goles, más aún contra este tipo de selecciones. Me da igual cómo, si son bonitos, si son feos, si la mete un delantero que toca mucho la pelota, si la mete un delantero que solo participa una vez en todo el partido, me da igual, pero hay que meterlos y hay que ganar el partido. Por supuesto también no conceder, porque defensivamente un equipo que hasta el gol había estado totalmente encerrado y que parecía que no sabía salir de su área, nos llegó y nos creó peligro. Hay que tener muy en cuenta esto, pero más allá de eso, en el último Mundial a estas alturas España ya estaba eliminada y ahora mismo está casi en octavos. Así que en ese sentido vamos a quedarnos tranquilos y vamos a esperar el partido de Irán contra Portugal. España ya sabéis juega contra Marruecos que no se juega nada e Irán y Portugal se juegan todo. La que gane estará matemáticamente en octavos, así que bueno, que se peguen entre ellas, porque a mí Portugal precisamente contra Marruecos, pues no me gustó. Tuvo ese acierto de Cristiano Ronaldo que está en un nivel imparable, pero más allá de ello, ¿qué? Decidme vosotros en comentarios que el otro día lo petasteis y os leí algunos muy interesantes sobre el Irán-Marrruecos. Teníais buen ojo a la hora de analizar y comentadme lo que creéis de la Portugal de Cristiano Ronaldo, porque a mí de momento no me están gustando. Pero ¿sabéis lo que sí que me gustó? Sabéis, y vosotros, porque sois muchos, lo sabéis bien, fue México. Sois muchos mexicanos aquí. Quería daros la enhorabuena por ese gran partido que hicisteis contra Alemania. Increíble. Hagamos cosas chingonas, decía Chicharito. Pues vaya que sí hicisteis cosas chingonas. Ganasteis a la vigente campeona del mundo, que ojo, no tiene un papel ahora muy fácil, ¿eh? para los siguientes partidos que le quedan, porque está obligadísima a ganarlo todo. Y demostrasteis que tenéis un joven talento descomunal, como es el Chucky Irving Lozano, que ya demostró lo que puede hacer en este Mundial. Y oye, que si sois primeros, a los mexicanos, por supuesto, ese quinto partido puede ser una realidad. Me gustó México, me gustó el trabajo de México, me gustó cómo supieron jugarle a una Alemania, porque yo creo que México tiene jugadores y miembros para tener la pelota, pero supieron adaptarse al contexto de Alemania, cerrarle los caminos por dentro y evitar que os hicieran gol, evitar que le hicieran gol a la selección de México. Y el otro partido del que os quiero hablar, el que quiero analizar, es el Francia 1-Perú 0. Ya os he hablado de Perú, ya os he hablado de su buen hacer, pero quería hoy destacar sí a Francia, porque si os dije en el último vídeo que me decepcionó, hoy me ha gustado. Y me ha gustado mucho. ¿Por qué? Pues porque ha jugado Giroud. Lo que queríamos, lo que pedíamos, lo que decíamos, le hacía falta a Giroud a esta selección para mejorar. ¿Por qué? Porque Pogba, que ha hecho un partidazo, le gustaba muchas veces en largo, ha dado balones de gol en más de una ocasión, y Giroud tiene esa capacidad de bajarlos, de dar libertad a Griezmann, de asistir a esos jugadores de cara. Y Mbappé se ha beneficiado de eso, para hacer hoy sí un gran partido y marcar con solo 19 años su primer gol en la Copa del Mundo. Me imagino que será el primero de muchos. Hoy me ha gustado Francia mucho más activa, con una Perú, es verdad, que le ha dejado correr mucho más, que le ha permitido tener más espacios, pero yo creo que esta Francia es la que tiene que evolucionar en la selección, que dentro de cuatro años sea, sin lugar a dudas, una de las favoritas para llevarse el Mundial de Qatar. Pero estamos en Rusia 2018, y en Rusia 2018 juegan otras selecciones. Así que vamos ahora con mis tres jugadores favoritos. Como ya os dije el otro día, vamos a organizarlos por uno, dos y tres puntos. Para mí con un punto Artem Zyuba, no fue el delantero inicial titular de Rusia, pero es que es muy bueno. Es que es el típico delantero centro tanque alto que te baja balones, que te asiste y que te marca goles, que es lo que está haciendo en este Mundial. Y creo que a Rusia, que me está sorprendiendo muchísimo por el juego que se está desplegando, le viene muy bien. En el número dos, Irving Lozano. Por esa histórica victoria de México frente a Alemania, por ese golazo, por ese descaro, por esa juventud y por ese talento que todavía tiene que mostrar en el Mundial. Y en el número tres, el otro día le di un punto, pero es que, ¿cómo no le voy a dar tres puntos? ¿Cómo no le voy a dar tres puntos a Engolo Kanté? Es el jugador más regular de este Mundial. Es una auténtica pasada lo que corre, los kilómetros, lo que roba y lo bien que hace. Así que estos son mis jugadores favoritos, o los que yo creo que son mis mejores jugadores. Y ahora vamos con la sección que estrenamos hoy, que cada vídeo la iré actualizando, que es el jugador joven que a mí más me ha gustado. Y es Daniel Arjani, jugador del Melbourne City de Australia, que ha tenido poquitos ratitos, ha tenido pocos minutos en cada partido en Australia, pero es que ha cambiado el contexto. Es que ha sido descarado, ha sido rápido, ha sido atrevido, ha salido por la derecha, por la izquierda, ha encarado, ha pisado línea de fondo, ha asistido. Y creo que si Australia tiene opciones de clasificarse para octavos de final, pasan por este joven jugador de 19 años que todavía juega en la Liga Australiana, en un equipo de sosifilial del Manchester City y al que hay que echar reloj. Y ya por último, la última sección que quiero estrenar en el día de hoy, que quiero mantener durante toda la Copa del Mundo, es una pregunta que yo os lanzo para que vosotros me comentéis en comentarios, valga la redundancia, y en el siguiente vídeo yo leeré los más destacados o los que a mí me han parecido mejores. La pregunta es, ¿qué os está pareciendo la implementación del VAR? ¿La están utilizando bien? ¿Lo están utilizando mal? ¿Lo cambiaríais? ¿No lo pondríais? Decidme en comentarios qué os está pareciendo el VAR y os leeré en el próximo vídeo. Y nada más, recordad que esta semana hay muchos vídeos, mañana subo un vídeo jugando en el Bernabéu con youtubers, el sábado volvemos a grabar este análisis del Mundial, la semana que viene el posible ascenso del Castellón, quién sabe, ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribíos, dadle a la campanita porque subo muchos vídeos importantes y dejad un like. Nos seguimos viendo con el Mundial. ¡Hasta luego! ¡Gracias!